Música Música No, no, no. No, no, no. Pásale, güey, el chapín. ¡Adelante! ¡Oh! ¿De dónde le fue tu llave? ¿De aquí o abajo? ¿De aquí sí le dimos tu llave? No, no. Ah, yo sí. A ver, eso conmigo. ¡Se le encarga, porra! ¡Ala, una para cada uno, güey! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Vamos a la vista! A ver, dice Tito, mira la vista. No se puede ni abrir esa madre. ¡Ay, man! ¡Oh, malgú! ¡A la vez ya te llega un chorro, creo! Ay, ya. este camino hacia la duna mira mira aquí está la mesa para que jugamos pócar ahí está la tele les box limita padre la llave que no tiene no sí Un cena, un comidita padre Ah, yo tengo vistas hacia allá, voy hacia la alberca Un cena, un comidita padre